vamos a ir a españa donde pues también han estado pasando cositas con nuestros amigos verdes que cada vez son más pequeños pero siguen molestando box como buena parte de esa internacional del odio está intentando aislar a los libros lgtbi de una sección especial para evitar que los menores puedan leerlos en la comunidad valenciana toda vez una estrategia más contra las personas lgtb y la inclusión que se da en este caso en valencia que ha pasado pues bueno jesús albiol ha presentado una proposición no de ley en escorts valencianes con las que insta las bibliotecas públicas de la comunidad valenciana en municipios de 25 mil habitantes a crear una sección exclusiva para estos materiales obtengan contenido en diversidad sexual familiar de género y de desarrollo sexual respetuoso con los derechos humanos señalando que se tiene que evitar que los menores tengan acceso a estos libros es decir aquí la vueltita de tuerca ideológica aunque tengas libros que están adaptados para niños de 6 años 9 años 12 años la gente le da igual no ellos tienen su visión del mundo que es la que intentan y poner imponer además él se corta poco y ha dicho que esto surge como una respuesta a los intentos del gobierno del botán y los últimos ocho años de adoctrinamiento fervoroso las aulas y bibliotecas esta es una retórica muy común en la extrema derecha la de proteger a los niños de hecho por siempre lo que hablábamos de rusia hace un momento de la persecución del gtb que está habiendo pues la justificación era proteger a los niños es decir la ley contra la propaganda homosexual que se hizo en 2013 y que descartaba a la población el gtb de la vida pública rusa era con la excusa de proteger a los niños y claro todo esto lo hacen porque intentan hacer que ser el gtb y no sea una condición sino que ser el gtb y es una ideología no ha dicho ese discurso pero vamos a verlo cada vez más en la derecha española pero no yo soy gay no el gtb y el gtb es una crónica claro que es el gtb además se sustenta en una interpretación de la ley 4 de 2011 de las bibliotecas de la comunidad valenciana y la verdad es que al viol es un viejo conocido de esto ya que fue el concejal ya que puesto de compagina como diputado que ordenó la retirada de libros con contenido sexual y temática el gtb y de la biblioteca municipal de los trasladó un área especial para adultos no intentó más de censura de esto de box y además es muy llamativo porque lo dijo porque aquí ha sido más convenido pero entonces decía que estos libros eran de carácter pornográfico y que pervertían a los niños es decir terribles libros que pervierten a los niños como nos gustamos billy elliot o niñas y niños es decir libros infantiles totalmente adaptados que simplemente hablan de la realidad de ese lgtb y que por supuesto box quiere relegar y hacer que desaparezca la realidad es que esto no es algo nuevo y no es solamente el caso de rusia sino de muchos otros corrientes de la extrema derecha y partidos que están intentando repetir estas dinámicas por todo el globo un ejemplo tenemos aquí muy cerquita también muy amigos de rusia víctor orván quien mantiene una cruzada contra las personas lgtb y en su país mostrándoles como uno de los grandes peligros para hungría también intentando mostrar que la homosexualidad de algo externo a hungría que es algo de occidente de hecho una postura que también mantenían en polonia hasta su derrota hace relativamente poco y donde se eliminaba el currículo educativo cualquier mención sobre la realidad lgtb la cosa es que la paranoia aquí ha llegado a muchos niveles prohibiendo mostrar nada que sea lgtb en la vida pública de una manera parecida a la de rusia pero refiriéndose a la publicidad o el tema de tener que llegar a precintar libros donde aparecen personajes lgtb y por el tema de los menores siempre como veis es la misma excusa todo el rato o en eeuu donde en diversos fundos republicanos han censurado libros aplicado políticas contra estos contenidos el ejemplo más llamativo posiblemente más conocido es el de florida donde se han aprobado leyes para censurar el contenido curricular al principio era para proteger a los niños entonces era hasta los niños de 8 o 10 años y luego qué sorpresas aumentó a los 12 a los 14 a los adolescentes que prácticamente todo hasta que llegamos a un punto que se hace una ley con la que posiblemente no se pueda enseñar a las niñas sobre menstruación o sobre enfermedades de vih vale porque pues mira porque es que estos contenidos no deberían ser para niños o adolescentes y no sé qué consiste celebrató y otra conservador que por cierto éste le gusta mucho isabel díaz ayuso para que veamos la radicalidad del personaje ante esto bueno compromiso ha dicho que parte de los aliados de de esto no los que están cursando estos en el partido popular que acompaña gustosamente a box en su cruzada contra las personas LGTBI y ha tachado la iniciativa como indecente como indecente que es el mínimo que se merece esta barbaridad y esto que nos demuestra una vez más el tremendo odio que box guarda hacia las personas LGTBI que nos dejó muy claro con su lona del odio esa que colgó y que parece de tal lejana y que nunca hay que olvidar qué hace esta gente a las instituciones si tiene acceso al poder estoy leyéndonos por el chat lo que estáis comentando libros que pervierten la biblia efectivamente yo es que bueno esto lo hemos comentado un montón de veces el tema de la de la censura o sea el tema de la censura de de todo lo que tiene que ver con educación sexual con temática LGTBI que aparte de que está demostradísimo que esto es bueno para los niños o sea que precisamente lo que implica proteger a los menores precisamente educarles en este tipo de cuestiones primero para una cuestión de salud mental y de derechos y por otro precisamente para evitar agresiones sexuales para evitar que se aprovechen de los menores etcétera y que todo eso lo vean como algo que vean perversión constantemente en todo esto es que ni me alucina yo me acuerdo mucho de vito quiles cuando debatía con un tío blanco pero diciendo que quieren el montero era pedófila y que el izquierdo era pedófila y dices pero sí sí si tenemos que relacionar la pedofilia con algo justamente con la izquierda no es y luego te viene con el rollo que esto lo tocamos de hecho en el nuevo episodio del podcast que saldrá esta semana el tema de la libertad de expresión que aquí viene con el rollito de la dictadura progre la dictadura de lo políticamente correcto y luego una vez esta gente llega al poder se ha puesto a censurar todo lo que ha podido y más y esperemos que para ir y esto encima con él con la legitimidad y con la convivencia del partido popular que me alucina pero bueno ya nos dice ahora pamplona no viene a cuento pero los fachos están espumando con el tema allá así buenísimo muy bueno el tema este de que bill va a gobernar allí que está bien porque hay en dos un partido democrático bastante más comprometido con la democracia que box como estamos viendo con box y sus aliados y está perfecto de hecho a mí me ha hecho gracia un tipo de estos del pp estaba ahí haciendo un tuit en plan que vergüenza que se apruebe bildu y que la izquierda de igual y ahora de gente del psoe y un montón de gente pues si no parece fantástico tal no sé que aquí estáis aquí dando abrazos con con box intentando no sé estigmatizar aquí habito a ver si aparte se ve que la alcaldesa que estaba la estaba liando parda había habido una movida con el tema de los carriles bici porque nos quería quitar y van a perder una subvención que van a borrar esto es de esa un desastre pero bueno para alcaldesa guapa la de ripoll el otro día estuve investigando tienes que haber todos en su twitter es maravilloso si es sonar si la cabeza de ripoll es de alianza catalana que es una escisión hostias a claro la tipa está claro digo yo porque partido muy pequeño se tiene tiene está en tres en tres municipios a través de tres municipios es una decisión del del rol nacional que es el extremo a derecha independentista maravilloso y bueno está todo el día que se le es la habitación si no sé qué es terrible pero bueno silvia orriol claro eso silvia orriol